¡Hola! Soy tu amigo Pipo. A mí me gusta pasear y aprender muchas cosas. Jugamos y te enseño la ciudad. Elige tu nombre de la lista o escríbelo. Si no sabes, pide ayuda. Mira lo bonita que es mi ciudad. ¿Qué quieres que te enseñe? La calle. El policía de mi barrio es muy simpático. Cuando llegamos al cole, hace una señal con la mano y todos los coches se paran, para que mamá y yo podamos cruzar la calle. Nube, rascacielos, tejado, biblioteca, casa, autobús, policía, taxi, semáforo, acera, entrada, ventanal, puerta, escaparate, cortina, ventana, edificio, antena, parabólica, toldo, pastelería, farmacia, alcantarilla, coche, moto, furgoneta, paso, cebra, niño, peatón, farola, farola, boca de incendios, metro, papelera, quiosco, estatua, estatua. ¡Bien! P. Veo, veo, una cosita que empieza por la letra P. Papelera. ¡Correcto! F. Veo, veo, una cosita que farmacia. ¡Acertaste! P. 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 Pastelería. ¡Acertaste! T. Veo, taxi. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Casa. ¡Casa. Coloca las letras de la palabra C. C. A. S. A. Casa. ¡Fantástico! Semáforo. ¡S. E. E. M. A. F. O. R. O. Semáforo. ¡Fabuloso! Papelera. ¡Cortina! Coloca las letras de la palabra C. O. R. T. I. N. A. Cortina. ¡Correcto! Si la ratita tiene tres quesitos y encuentra siete, ¿cuántos tendrá diez? ¡Fantástico! Si la ratita tiene cuatro quesitos y encuentra tres, ¿cuántos? ¡Siete! ¡Perfecto! Si la ratita tiene cuatro quesitos y encuentra dos, ¿cuántos tendrá uno, dos, seis? ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Me lo he pasado muy bien. ¡Hasta la próxima!